¡Hey! ¿Qué hay? Yo sé que estamos en Roblox con Cosa y Daluli ¡Holi, Ali! ¿Te escucho super lagado otra vez? Sí, es... Creo que es el Discord, ¿vale? O sea, no tengo ni idea Ah, no, 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 no No, está bien, está bien, yo te escucho bien ahora Ahora te está pasando lo que a mí me pasaba Que a mí ahora no me pasa No, pero a mí no se me laggea nada, ¿eh? O sea... Pero hoy es mal, ¿no? Eh, sí, de verdad, te escucho un poco raro Bueno, pues eso, que hoy estamos en el juego este de la casa ¡Chunguele! ¡Ah! No puedo subir, ya tengo problema Bueno, vas a perder... Bueno, mira, mira, tienes otro problema ¡Eh! ¡Mi casa! ¡Mi casa, wey! ¿Has visto lo que ponía? No, no sé, que de diamantes, de minar diamantes Tío, la canción esa de Welcome to my mind Es que la ha cantado un niño ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Es del Minecraft? No, no soy yo Hay un asesino suelto, se ha matado a algo Creo que los han muertos Yo soy inocente, ¿eh? ¿Quién es el serie? No lo sé Ahí estás ¡Hola, Flora! Disparándole a Paco ¡Hala! No, era... Pero, ¿por qué me matas, tío? Que tengo que matarlos a todos o me muero Pues ojalá te mueras, tío De verdad te lo digo Me cago en la leche, truco Me cago en la leche, Merche Ahora no... Porque un día dije Me cago en la leche Y luego dije, Merche Y dije, ostras, rima Y ahora lo digo junto ¿Habéis visto? Habéis flipado, ¿no? Todo Todo Ven para acá Ven para acá ¡Ah! No llego ¡Ah! No, ya veo que no ¡Hola! No llego No llego Porque no llego ¡Ah! ¡Ah! Me he muerto, tío Pero, ¿qué ha pasado? O sea ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Me he convertido en una cosa verde Se caíste Se ha quedado este congelado Quedan solo dos, ¿eh? ¿Qué? La chica esa y el tío enfrente, ¿no? Creo que sí Creo, ¿no? ¿Lo pone? No, había... Hay uno allí al fondo ¿Ves esa casa que está como hundida? Ehm... Sí Detrás de esta Hay un... Hay un tío ahí ¡Ah! Cierto Lo acabo de ver Tío, en este juego siempre soy malísima Y siempre me mata de rank, tío Asqueroso Ratón Ratón de cloaca Mira Mira la... La mascota De Flora ¿Qué? De Flora Es un tiburón súper chungo ¡Ah! ¡Qué chulo! ¿Yo por qué no tengo...? Yo tenía algo, a ver Ha venido un paquete Y he tenido que ir a abrir Pero... Pero, ¿eh? No dices nada de mi manera Mascota Ah, sí Me has dicho que tienes un tiburón Pero yo no lo he llevado Asomate, asomate Al borde Al otro borde ¿Dónde? Mira, mira, mira En el otro lado Ahí ¡Ah! Ya te veo ¿Cómo se sube con tanta facilidad la gente, tío? No sé Que yo... También intento subir y... Me he ido a la cara Me ha trocado un gorro que no hace nada Que eso... Alguien puede saltar muy alto ¿Quién puede saltar muy alto? Vale, pues ya puedes moverte de isla en isla Uh, mira Esos están fastidiados ya ¿Hasta cuándo me muevo? ¿Saltos rápidos? Toda la partida Ah, que perfecto Una poción misteriosa Será dada a algún jugador A mí, a mí A mí no me han dado nada Porque me odian Vale La cara esa de... Rara Alguien le va a salir ¿A ti te ha salido? ¿Sí? Yo no la he visto Sí Sí, sí, pues sí Vale Ya estoy encima A ver Igual Quiero matar a gente Ahí se va a congelar, creo ¿Tengo un jetpack? ¡Sí! Un sprite can, baby ¿Quién sale, tío? ¿Cómo se llama, Shaquille o Neil? ¿Sakira, has dicho? Shaquille o Neil Ah Ah Vale ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que si se muere él, me muero yo, tío ¿Y cómo le ayudo? No lo sé De ninguna manera O sea No se tiene que morir Pero es que se va a morir en algún momento ¡Me ha vuelto loca! ¡Me ha vuelto loca! La cara esa No se ha muerto, no se ha muerto Está bien Ya, pero si se muere, me muero ¿Qué dices? Sí, tío ¿Se escucha un rato? ¡Ahí! Está en la prisión ¿Quién? ¿Mi abiguito? No, tío No, no está What the fuck? Soy Piquelme Hay un virus Puedo ir a por la gente Y los mata, eh O sea, los convierte en zombies ¿Qué le ha pasado? La he matado ¿El qué la ha matado? ¿Qué? Yo he matado a la tía esa Porque Porque me ponía que si no la ha matado Me iba a morir yo Ah ¿Alguien se va a congelar? No, yo no, porfa ¿Quién? Vale ¿Quién ha sido? No, no hay nadie congelado Tiene que haber alguien dentro de su casa Todavía vivo Oye, estás comprobando Que los vídeos se te ven bien, ¿no? O sea, se te oyen bien Sí, sí, sí Se oyen bien ¿Por? ¿Por qué se te escuchaban bajos en todos? Sí, no Pero me subí el El volumencito Ah, vale, vale Del... ¿Lo ves? Alguien es un elfo ¿Cómo que alguien es un elfo? Yo soy un elfo Pero sin cara, tío Mírame Pero no vale para nada, tío De verdad Esto no vale para nada Ah, mira Y también me han dado un sombrero Te lo han dado a ti, creo Me juro que se ha quedado en el suelo Te lo han dado a ti Me lo han dado a mí dos veces Porque ya lo tenía ¿Qué le pasa? Pues que estaba muy cansado Por eso está escribiendo Help Y se le ha caído una pierna ¡Eh! El suelo es lava ¿Dónde he puesto eso? Ah, vale Es en el otro lado Sí, madre mía Esa casa está en la caca, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa? Mira tu cara Ay, no, 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 no Hay un virus Ah, sí, 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 sí ¡Ah! ¿Te has caído intentando pillarme? Sí Es que no me tendría que haber bajado Ha sido un error Alguien está empezando una tienda En ese señor Y se ha muerto ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Estaba justo, estaba justo en el centro Y ha salido eso Y lo ha salido un palo Quedas tú con tu compi Que si mueres, si muere él, mueres tú Que no, que no, tío Tiene que quedar alguien más Vale No Me he congelado ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Hemos ganado? ¿Has ganado? He ganado ¿Por qué? ¿Porque tu compi se ha caído? ¿What the fuck? No sé, pregunto, eh Creo que se salió de la partida El tío ¿Qué? Y he ganado ¿Really? Me parece bien Estoy conforme, eh Gigi, gigi, madre mía Casa de... Voy a hacer la casa de madera La voy a hacer de color... Estamos dentro de la partida ya, eh Vale, vale No pasa nada No pasa nada Me faltan los brazos Que no tengo brazos ¿Pero por qué? Me los han quitado No pasa nada, tío A ver... ¡Ay no, Paco! Me ha caído un huevo A ver, ¿qué me toca? ¡Corre, Paco! ¡Ay, esto se muere! Un cangrejo Me ha tocado un cangrejo apestoso A ver... ¿Dónde está? Ah, no, es apestoso Es guay ¡Ay, Paco! Alguien se ha prendido fuego Sí, la señora esta Literalmente Y se ha matado Se ha matado, Paco ¡Ay, no! Se murieron dos en esa casa Estaban dos ahí ¿Por qué, tío? Se han vuelto loco Yo otra vez, de verdad Mira, mírame la cara ¿Qué te pasa, tío? ¡Tirame a los ojos! ¡Madre de Dios! ¡Mira, ma! Está fatal, tío, tu personaje Y ahora se me dan un cuchillo ¿Qué pasa? ¡No, tío! Me han prendido fuego a mí Pero te mueres Sí te mueres, eh La tía se ha muerto Porque se ha tirado el vacío Ah, te vas viniendo poco a poco Sí Tengo que esperar a que muráis todos Antes de que fuera yo ¿Quién pierde sus brazos? ¿Quién pierde...? Yo no he sido Ya no los tenía aún Vale, vale Alguien empieza una tienda ¿Quién? ¿A qué leyes? ¿Ha pasado con mi casa, tío? Me la han cerrado Me han cerrado la casa Te odian, tío Me odian Oye, aquí no faltan plataformas ¿No eran más de seis? Creo que sí ¿Cómo subes, tío? ¡Oh! ¿Es invencible? Sí Están jugando el juego de la película ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que me ha salido un banco Y me ha tirado Y me ha muerto Tío, qué asco de juego De verdad, te lo digo Lo desinstalo ya ¿Puedo pillar todo esto? ¡Hala, hala! ¿Estás vivo? Sí ¿He ganado de nuevo? ¡He ganado de nuevo, tío! ¡He ganado tres veces! Soy un crack ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo Y he robado el banco He robado el banco Tenía ya 800 no-books Robados Para que veas Pero luego los tienes, ¿no? ¿Qué va? Me dan experiencia en el juego A cambio de los robos No pasa nada, tío Yo Está la última, ¿no? Sí Está la última A ver ¿Sigo teniendo el cacharro este? No ¿Qué cacharro? Sí No, no lo tengo No lo tengo Me habían dado una cosa Para volver en el tiempo ¡Ah! En plan de que mi vida Se va a poner ¡Qué burancito! ¿Has visto el tíboro más guay? Con los dientes tan monos que tiene Mira lo que me toca a mí Tío, pero ¿por qué? Siempre me quitan a mí los brazos Tío What the fuck Me ha quitado Alguien tiene súper velocidad Yo no, por favor Yo no Yo no Me da mierda un volverme ahora Mira, un pingüino ¿Dónde? Salió un pingüino ¡Oye! What the fuck What the fuck ¿Lo has visto? Otra vez No El de mi lado Se ha convertido en un pingüino Saltaba un montón Se ha puesto en mi casa Y no sé si me iba a matar o algo Y se ha caído Y se ha muerto Yo, yo ¿Tú qué? El virus lo tiene de al lado Sí Hay un laberinto ¿Dónde hay un laberinto? A ver, te veo Vente No veo nada No te veo Ah, qué fácil Hola ¿Hay algo dentro? No hay nada Odio saltar de una isla a otra Es que me caigo siempre Vale, no pasa nada A la mía puede saltar Y no hay problema Soy zombie Ese zombie Pues si me pillan Ganas, ¿no? No lo sé No, no te conviertes en zombie Me han congelado, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han congelado! Tengo un pillete spinner Pero lo uso y no se ve Alguien se le va a poner la vida a la mitad A ti Sí, a mí Hay una casa abandonada ¿Dónde hay una casa abandonada? ¿Dónde hay una casa abandonada? ¿La tuya? No No, no, es la tuya No Ten un poco de pastel En mi casa, tío Me lo he comido ¿O te lo has comido tú? ¿Qué ha pasado? No sé ¿Quieres decir algo a la cámara? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Me han descomponeado! ¡Ah! ¡Nice! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Ha ganado todas las partidas de hoy! ¡WTF! A ver, me han dado super salto, super velocidad Estaba saltando Y te ha sigo volando a la cara Y se ha caído así ¡Madre mía! Pues bueno chicos, si os ha gustado el viaje, dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal El link estará en la descripción y estará en pantalla ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Bueno, bueno, adiós ¡Adiós!